Mañana será el primer día y qué voy a hacer sin tu compañía Mañana será y ya me enteré que no estarás y ahora qué voy a hacer Dime tú en qué colegio tú estarás y en el recreo seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa las fronteras No importa eso Yo te quiero mi amor, ven y dame un beso Al lado de mi pupitre estaba el tuyo y tú te fuiste Y en ellos los dos dibujamos un corazón que decía tú y yo Pero tú fuiste del colegio y nuestro amor en mí quedará como un sueño No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa la zona escolar Nos abrazamos Y en un avión de papel te escribo a Dios te amo En un avión de papel te escribiré que te amo No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa en qué colegio estés, porque yo siempre, siempre te amaré No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Estaba acostumbrado a tenerte a mi lado Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y te voy a encontrar Y mientras tanto sigo aquí Con Sanjerín, con mucho swing No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No, 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 no quiero más libros, no quiero más cuadernos Mi vida es un inferno desde que tú ya no estás No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Y desde el día en que te fuiste, está vacío tu pupitre Te quiero, te amo, te voy a encontrar Y el corazón que dice tú y yo Lo veo todos los días y me dan ganas de llorar No importa en qué colegio estés, no importa en qué colegio estés, no importa la universidad Porque de todas maneras yo siempre te voy a amar No importa en qué colegio estés, no importa en qué colegio estés, no importa la universidad Que te amo No, 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 no No, 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 no